Música ¿Qué tal? Mi nombre es Rafael Ramos de la Nota Prensa de Sonora y nos encontramos aquí en Ciudad Obregón en una de las hermosas plazas que tenemos, Plaza Zaragoza donde estaremos preguntándole a las personas qué tipo de música escuchan Acompáñenme a ver esta increíble nota Hola, buenas tardes, mi nombre es Rafael Ramos de la Nota Prensa de Sonora y andamos a una pregunta nada más, ¿cómo se llama? Héctor, ¿y usted? Fernando Fernando, ¿qué tipo de música es la que escuchan? ¿Cuál música le gusta? A mí la música norteña ¿La música norteña? ¿Algún artista en especial? A mí también Como mi compa Sergio Vega Sergio Vega, el que después descansé ¿Usted? Sergio Vega Los dos, ok, ¿algún otro género que escuchen? Pues también mi compa Juan Villarreal Juan Villarreal Cachorros Cachorros ¿Y usted? Igual Se acopraron esos dos últimamente Sí, pero pues lamentablemente pasó la tragedia de Sergio Vega Ok, pues muchísimas gracias Igual Bueno, pues ya estamos aquí con otras dos personas ¿Cuál es su nombre? Santiago Santiago, ¿y usted? Ok, primero con Santiago Santiago, ¿qué música escucha? ¿Cuál es su nombre de su favorito? ¿Qué género? La música favorita ¿De banda o de qué? ¿De qué música en general usted escucha? Está los hace de Durango La banda La brisa La brisa Pura música alterada de la buena de aquí de Oregón, ¿no? Sí, sí, sí La brisa, ¿cuál más? Son los calles del norte Ya no son de Oregón, pero pues son los que son muy conocidos Sí, pues hay música muy bonita aquí Es que... Fénices Fénices ¿Y usted qué música escucha? No, pues... Cualquiera ¿Cualquiera? Sí, a todos le vamos La que sea es buena Cumbias de los bailes y lo que sea, ¿no? Bueno, pues ahí está la opinión de esas personas Y les gusta lo bueno, ¿eh? Les gusta lo bueno Estamos aquí con una persona que veo que sabe mucho de música ¿Cuál es su nombre? Me llamo Gonzalo Curiel Gonzalo Curiel Gonzalo, ¿qué tipo de música escucha? Pues mira, hay pájaro azul ¿Qué te importa? A ver, cántanos un pedacito Espera, que te vaya bien Que te vaya bonito Gracias Quiereme mucho Dime mi corazón ¿Qué género es ese? Te quiere decir De Agustí Lara Ok, que me encanta un pedacito, ¿eh? Yo le voy a seguir aquí una bailadita Polero de la Te quieres ir Me lo han dicho Tu cara Tus labios Te quieres ir Te lo han dicho Tus ojos Te quieres ir Vete sin despedir Ya no me hagas sufrir No me digas adiós Por esperar No te lo digo yo Bravo ¿Cómo se hace la canción? Bravo Se llama Te quieres ir Órale Si te quieres ir Vámonos Tienes mi corazón De una vez Estamos ya aquí con mi compa Héctor Michel Héctor Michel Héctor, a ver, dinos ¿Qué música escuchas? ¿Cuál es tu artista favorito? Pues la música que escuchamos Aquí es la de banda, ¿no? Banda La música de banda ¿Algún artista en especial? Una buena banda La MS La MS Una música serada, romántica ¿Te gusta? De todo De todo un poco Pero ¿Cuál es la MS? ¿Qué canción es la que más te llega? ¿Qué es tu? ¿Esa canción es mi? Hola ¿Qué es tu voz? ¿Está bien? ¡Ay, otro enamorado de muchachón! ¿Salió enamorado, romántico? ¿Alma? La S de esa canción La S de esa canción La S, ok Muchas gracias, Michel Sale Bueno, pues ahí quedó esta cápsula Espero que les haya gustado, plebes Y pues, como pueden ver Le preguntamos a varias personas ¿Qué tipo de música escuchaban? Y ahí está la respuesta de la gente Y a ti ¿Qué tipo de música escuchas? Mi nombre es Rafael Ramos Y yo me despido Hasta la próxima ¡Gracias!